En el semáforo amarillo, en el color amarillo, y eso habla de que se han sido consistentes en la respuesta, en la atención, en la colaboración de la población, de la gente, esto es hasta el 6 de diciembre, entonces tenemos que seguir trabajando y manteniendo esta ruta. A seguir cuidándonos, a seguir portando el cubrebocas, que yo cada vez veo a más gente que lo trae, porque nos hemos dado cuenta de que nos cuida y que es un virus que ha llegado y que ha dañado mucho, pero que tomando las medidas preventivas vamos a salir adelante.